Si estás buscando mejorar en combate, llegaste al vídeo indicado. Hoy quiero darles 10 consejos para todo lo que es la lucha. Vamos a hacer 5 para lo que es el entrenamiento y otros 5 para cuando ya estamos en algún torneo o competencia. En este vídeo no voy a decir consejos como levanten la guardia siempre o estén en movimiento. Más allá de que sabemos que son cosas buenas para reaccionar mucho mejor o contraatacar, los combates se volvieron tan dinámicos y creo que cada luchador tiene un estilo propio, que eso ya depende de cada uno si lo quiere adaptar o no a su estilo de lucha. Con todo esto dicho, arranquemos con el entrenamiento. Consejo número 1, obviamente entrenar con todo el robot puesto. Yo sé que es mucho más cómodo estar con un pantalón, una remera y los guantes y los protectores, pero tenemos que tratar de simular lo más real posible un combate de algún torneo. Y a esto me refiero con que tenemos que estar como si estuviéramos listos para pelear y entrar a competir. Ese pequeño cambio de simplemente tener toda la ropa bien puesta y los protectores e inclusive el bucal, nos ayuda y modifica variables como por ejemplo la temperatura corporal o el volumen de oxígeno que entra a nuestro cuerpo. Así que de vuelta digo, sé que es más cómodo, pero hay que tratar de simular lo más que se pueda un combate real. El consejo número 2 es entrenar diferentes situaciones en cuanto a la distancia. Por ejemplo, cómo atacar a un rival con unos cuantos tatamis de por medio, o mismo cuando por ejemplo estamos pegados a nuestro rival. Los combates son tan dinámicos que en cuestión de segundos podemos pasar de estar en el centro del tatami a estar arrinconados en una de las esquinas. Por lo tanto, está bueno tener práctica de estas situaciones. Consejo número 3. Ponerse tiempo. Fíjense, siempre hay un montón de aplicaciones en el celular. Mismo cualquier cosa les voy a estar dejando acá arriba algún video con el cronómetro. Pero está bueno ponerse el tiempo y hacer rounds de a lo sumo dos minutos. Porque a veces nos ponemos a entrenar, a patear, y no tenemos esa presión del tiempo. Así que posiblemente estemos entrenando menos de lo que dura un combate en serio o más. Pero está bueno tener esa referencia del tiempo. Avanzamos con el consejo número 4. Y básicamente es que identifiquen cuáles son sus mejores técnicas y traten de ir armando combinaciones a partir de ellas. Voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo yo soy bueno haciendo job chaggy, cuando conecto, por lo general nos quedamos quitos en el lugar o retrocedemos y solamente nos acercamos con una técnica. Tratemos de ir acostumbrándonos a ir conectando varias, como mucho 2, 3, e ir practicando eso para tener un buen abanico de técnicas a la hora de ir a atacar. Y el último consejo, pero el más difícil, es entrenar la mente. Hace mucho tiempo mi sabonín me había dicho que la primer pelea que tenemos que ganar está en nuestra cabeza. Y es muy cierto, porque si no podemos visualizarnos logrando lo, ganando el combate o lo que sea, ya perdimos. Nos van a ganar las ansias, el miedo, los nervios, y todo eso nos va a jugar en contra todo el entrenamiento que veníamos haciendo hasta la hora de competir. Acá arriba les voy a estar dejando un video sobre cómo pueden hacerlo. Y ahora, ya con todo esto dicho, nos vamos a ir al combate en sí mismo. Llegamos al consejo número 6. Básicamente es ir con un plan. ¿Y a qué me refiero con esto? Volvamos un poco al entrenamiento. Si seguimos haciendo siempre las mismas cosas, cuando lleguemos a la hora de la competencia, posiblemente tengamos los mismos resultados. Así que la idea es, a medida que vayamos entrenando, tratemos de practicar nuevas técnicas, nuevas combinaciones, nueva movilidad, desplazamientos o lo que sea, para tratar de tener resultados diferentes. Y avanzamos con el consejo número 7, que básicamente es estudiar al rival. Ya sea si lo conocemos o no, tenemos que aprovechar los primeros segundos para ver con qué perfil se para, cuál es la pierna que más utiliza, cuáles son sus mejores técnicas, a dónde mira cuando pelea y cómo tiene la guardia. Tenemos que aprovechar todo eso a nuestro favor. Luego de conocer a nuestro adversario, tenemos que medir las distancias. Hay técnicas que son mucho mejores con unos cuantos pasos atrás, otras que la realidad es que es mejor estando lo más cerca posible del rival. Así que hay que ir jugando un poco con todo esto y hay que saber cómo manejar ambas distancias, estando lejos y estando cerca del mismo. Estamos por llegar al final y quizás uno es medio tonto el consejo 9, pero es engañar y romper la línea. Aprovechemos para pivotear y no tener combates tan lineales de avanzar y retroceder. Tratemos de girar, saltar, amagar, hacer alguna que otra finta para provocar alguna reacción en nuestro adversario y ver cómo podemos aprovecharla para nuestro favor. Por favor, en base a todo esto, tenemos que ser los más rápidos para reaccionar y ahí sí poder conectar una buena combinación de patadas. Y llegamos al último consejo de todos. Hace un rato estuvimos hablando de estudiar a nuestros rivales. Bueno, si lo aplicamos a competencias un poco más avanzadas y más importantes, lo que tenemos que tratar de hacer ahora es investigar quiénes pueden ser nuestros rivales. Y en esta época, en donde Instagram, YouTube, Facebook o cualquier red social que sea, hay tanta información sobre cómo pelean, cómo se desplazan, las técnicas que usan y demás, tenemos que tratar de ser inteligentes y saber con qué nos vamos a enfrentar. Así que aprovechemos toda esa información para, como bien les dije hace un rato, poder trazar un plan y que tengamos un mejor desenlace en todo lo que es el torneo y en el resultado final. En el caso de que no tengamos información de redes, podemos aprovechar y consultar a algunos amigos, compañeros, sabón, sabonines, instructores, que siempre hay alguien que te puede dar algún consejo sobre cómo enfrentarte a tal adversario. Espero que todos estos consejos te puedan ayudar a tener un mejor resultado en los torneos, competencias o en todo lo que sea que te propongas. Si te gustó el video, deja un buen me gusta y déjame en la caja de comentarios si por ahí hay algún consejo o tip que me has olvidado decir y que a vos te sirva mucho y que no puedas compartir. También te invito a que te suscribas al canal, así estás al tanto cuando subo un nuevo video. Y si querés, podés buscar más información y más contenido en la cuenta de Instagram de Taekwondo Inteligente. ¡Nos vemos la próxima!